Revisa qué cosas te motivan a seguir adelante, del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Antes de iniciar esa revisión, te invito a que te pares frente al espejo y cierres tus ojos y escuches lo que voy a decirte a continuación. Respira profundo y suavemente. Es un ejercicio sencillo. Nuevamente respira profundo y suavemente. Ahora siente dentro de tu cuerpo, tu corazón. Respira tu estómago, tus pulmones. Cómo se llenan de aire, inhalando y exhalando. Estás en paz. Estás tranquila o tranquilo. Cuando quieras, abre tus ojos y da una sonrisa a la primera persona que ves. Ok, gracias por darte el permiso de hacer el ejercicio. Sonríete a ti, a tu vida, a ese maravilloso ser que eres. Te sugiero que en esta revisión que vas a hacer de las cosas que te motivan a seguir adelante, las escribas, las leas en voz alta, para que te escuches y trabajes todos los canales de comunicación, para que ancles de forma positiva, con todo el ánimo que puedas, esas cosas que te impulsan a seguir la vida. Y te voy a regalar estas cápsulas de poder. Nuestros pensamientos determinan nuestro estado de ánimo. Y más, dependiendo de cuáles de ellos son predominantes. Si son los positivos o los negativos. Y si nuestros pensamientos son positivos, pues impactarán de forma positiva en nuestra salud. Y si siempre nos enfocamos en buscar soluciones en vez de engancharnos en los problemas, ¡fabuloso! Yo acepto que nadie puede robarme mi estado de paz, a menos que yo se lo permita. Y que soy responsable, más no culpable, de lo que permito. Y me hago consciente que en cualquier situación tengo el poder de elegir. Elijo no pelear ni estresarme por terceros. Yo sí puedo. Cree en ti, empodérate desde la hora. Utiliza frases de poder. Yo soy una campeona, yo soy un campeón. Yo sí puedo. Yo soy emprendedora, yo soy emprendedor. Todo está en la actitud con que asumimos al emitir estas frases de poder. En positivo. Cuando nosotros estamos en positivo y con ánimo, nuestra química cambia. Y entonces, ¿por qué te digo todo esto? Para que en esa revisión de esas cosas que te impulsan, ya estés motivada. Te lleve a la calma, a que te mires, a que te veas en el espejo nuevamente, que ya lo hemos hecho en este reto varias veces. Para que si hay alguna resistencia en ti al mirarte al espejo, pues te veas y te sonrías. O sea, eres tú la primera persona que ves todos los días. Cuando te levantas por la mañana y pasas por los espejos, te estás viendo desde ti. Y si lo haces de forma inconsciente, te invito a que lo hagas de forma consciente y te des tu saludo de buenos días. Y te reafirmes. Y esas cosas que te impulsan a seguir, la primera eres tú. Estar aquí y ahora presente con todo el poder para asumir las cosas que se te presenten, las circunstancias que se te presenten a diario, las buenas, las no tan buenas. Pero que siempre tengas la actitud y la conciencia de que puedes elegir cómo asumir las cosas. No existe una sola manera de ver las cosas. Existen muchas formas de verlas, de percibirlas. Y cuando queremos cambiar afuera, pues cuando hacemos el cambio de percepción de las cosas, cambiamos somos nosotros. Entonces, te invito a que aproveches ese poder interior que tienes. ¿Quién es ese poder interior? ¿Qué es ese poder interior que tenemos internamente? Tenemos el poder superior, que es la fuente de todo lo que es que nos acompaña. Ese universo, ese Dios, Dios Todopoderoso en el que yo creo. Y el poder interior que llevo es el impulso que siento en el avance de alcanzar el logro de mis metas. Que quiero alcanzar, lograr las cosas que me planifico, teniendo intención y acción. Es ese impulso que te invita a no darte por vencido o por vencida frente a los desafíos. Resulta un proceso natural tener momentos desagradables y momentos llenos de alegría. Y eso ocurre para mantenerte firme en el camino del logro de tus metas. Es importante siempre evocar momentos agradables, mágicos, inspiradores. Utilizando todos los canales de representación. Ver, oír y sentir. Visualizar, escuchar. Todo. Lo que quieres quedarte guardado en ese cofre de tesoros. Son tus recursos. Esa gasolina que te inspira. Que te mueve. Que mueve ese motor de tu vida. Yo te invito a que realices el reto el día de hoy con toda la energía positiva que puedas aplicarle. Gracias, 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 gracias. Gracias.